Hoy vamos a ver cuál es la venta que les va a tocar por el pecho. Oye, mi náhuila es tóxico. O sea, si es celoso, si es celoso. ¿Y si se porta bien? Porque lo tengo ahí. ¿Y es tóxico o no es tóxico? Sí, sí es tóxico. Es celosísimo. La gente cree que solo soy yo, pero es que no lo conoce. Lo cuento, lo cuento. Es de confianza. Pero bueno, ahorita... Voy a saber qué género le va a tocar. ¿Dónde te pones celosas que el ama de espada? ¿Qué hace? Yo por eso le dejé, pero las bailarías te lo supervisaron. Te pido permiso primero. Perdón, Oscar me escribió primero a mí, a preguntarme. ¿Y si él es con la cintura? ¿A quién? A Ninozka. A Ninozka. Ninozka es madre de familia, o sea, es todo bien. Hasta lo que yo la conozco es súper bien. Ay, ya. Pero igual sí voy a ver quiénes son las bailarinas. ¿Tú eres celoso? ¿Qué te hace? Celosísimo. ¿En serio? Sí, no me deja salir así en vestido. ¿No te deja salir? No. El vestido. El vestido es corto. ¿Qué te dice? Que... Que porque ando con vestidos cortos. ¿Qué cosa? Que porque ando con vestidos cortos. ¿Y tú qué le dices? Oye, trabaja en la televisión. Pero está bien, bro. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Noventa. ¿Qué es de los noventa? Música de los noventa. ¿Pero qué le dices? No, no. Acaso yo me voy a exhibir. ¿Te haces caso? ¿Te dejan bangonear? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero, ¿cómo te dices? ¿Cómo te dices? Digamos, te vienes a una entrevista con Carlos Pim. Y vas en vestido. ¿Qué te dices? Que le voy a enseñar a Carlos Pim. ¡Ah! ¡Ah! ¿Es tóxico? Sí.